Desde que Nicaragua alcanzó su independencia en 1821 y se convirtió en república, ha sido un país con un largo camino de calamidad bélica. Nicaragua se encuentra en medio de la peor crisis política desde el fin de la guerra civil de los años 80, durante el primer mandato de Ortega, quien ha manejado los hilos del poder desde hace 40 años. En este segundo mandato, tras 12 años de desmanes, los nicaragüenses mostraron su hartazgo el pasado abril, cuando salieron a las calles en protestas masivas, exigiendo el fin del orteguismo. Esta gente que queda excluida del proceso de desarrollo o del gobierno, entonces se revela en contra del hombre fuerte y del caudillo, y el caudillo responde con represión y esto escala al círculo de represión, rebelión, nos lleva a la guerra civil. Para el sociólogo y economista Cirilo Otero, los ciclos continuos de conflictos sociales por el poder político obedecen a la carencia de cultura política y lecciones no aprendidas tras la muerte de miles de personas en los últimos 40 años. Aquí hay gente en la política que cree que su presencia es indispensable y sin ello el mundo se acaba. Y la tercera cosa que yo le agrego a esta cuestión es que en la conciencia de los nicaragüenses hay un dictador metido, si no observarlo como somos en nuestros hogares, al trompogio y a la patada, todos los crímenes contra las mujeres por actitudes violentas que tenemos los hombres. La ceguera política y la adicción al poder en la historia de Nicaragua tiene raíces. El FSLN ha sido parte en derrocar y establecerse como dictadura, convirtiendo a Nicaragua a la fecha en una sociedad en crisis. Es decir, tenemos una cultura ciudadana que le gustan los hombres fuertes, los caudillos, si no es un caudillo, tiene angustia, es decir, tenemos ese problema. Entonces tenemos que madurar como sociedad, tenemos que priorizar, como te digo, las instituciones, la cultura política, el cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, el reconocimiento de los derechos ciudadanos. La histórica defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez, refiere que una forma de evitar la repetición de los eventos armados y el establecimiento de dictaduras en Nicaragua es no conceder amnistía en ninguna negociación política por los delitos de lesa humanidad. Pienso que no debemos de caer en el facilismo de que para que esto termine, para que esta tensión desaparezca, resolvamos esto con una amnistía. No caigamos en el facilismo de una amnistía. Ya tuvimos una amnistía general después del triunfo de la UNO en 1990. Y entonces eso creo yo que no se puede repetir. La revolución de los héroes de abril tiene el rostro de la juventud nicaragüense. ¿Será este el fin de los caudillos, hombres fuertes, regímenes, dictaduras y gobiernos represores? El futuro de la construcción de una nueva Nicaragua está en las manos de todos. Gracias. 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 Gracias.